Sí, nos fuimos con un sabor amargo el domingo. Creo que un equipo juega muy bien. Por ahí ellos hicieron un buen primer tiempo. Nosotros mejoramos el segundo tiempo. Por suerte pudimos descontar. Así que bueno, el domingo va a ser un partido bravo, con cordias bravo. Pero bueno, por suerte estamos uno abajo y la serie todavía creo que jugando como el segundo tiempo y haciendo bien las cosas se puede remontar todavía. Ellos ya en el partido anteriormente que se jugó acá, que nos ganaron un a cero, es un equipo que tiene jugadores rápidos por afuera, tiene dos volantes muy rapiditos y delanteros también. Y bueno, por ahí ellos hicieron el negocio, hicieron el gol en el primer tiempo y después también se encontraron con el segundo en una que salimos jugando, que la perdimos ahí. Bueno, aprovecharon la velocidad, sabíamos que iban a jugar de contra y lo aprovecharon a eso. Y bueno, después por ahí el ímpetu de ir a descontar hizo que, bueno, por ahí vayamos con todas las armas que teníamos y se pudo descontar. Así que bueno, trataremos de... Por ahí yo hablaba también con Gustavo, es un equipo que en cancha linda. A ellos creo que les favorece más jugar en una cancha como la nuestra, como la de ellos. Por ahí la cancha ya no se puede jugar tanto por abajo, por ahí es más complicado llevar la pelota y eso, y por ahí creo que eso le favoreció jugar acá a ellos. Y bueno, esperemos el domingo hacer un gran partido, tratar de ir a descontar y bueno, tratar de traer la clasificación acá a la ciudad. No la han podido ganar en el año, pero son conscientes de que es un equipo que estando bien fino el cabe, ¿se puede traer la clasificación? Sí, por ahí las veces que nos enfrentamos, más que nada este inicio de año no pudimos hacer un equipo completo. La verdad que sinceramente es un torneo, es una fecha típica. Vacaciones, los chicos que muchos tuvieron COVID, aislados, que bueno, como tío, por ahí tienen vacaciones, trabajan todo el año y tienen estos mes, 15 días para despejarse un poco y lo aprovechan y está perfecto. Pero sí es un equipo que juega bien, que tiene sus virtudes, como te digo, de medio campo para adelante juegan muy bien, pero también sabemos que tienen sus debilidades y bueno, trataremos de aprovechar esas debilidades y cuidar un poco las virtudes que tengan ellos. Bien, y al cabe nunca hay que darlo por perdido, ¿no? Sí, ni hablar, creo que fue un año de menor a mayor, por ahí en el segundo campeonato ganamos todos los partidos, es increíble y estuvimos a tres minutos de ganar todo y bueno, el fútbol por ahí tiene esas cositas de que cuesta explicar cómo se pierde algún partido, pero bueno, creo que sí es un buen torneo, creo que si mantenemos la base y esa misma constancia y esa misma gana de seguir ganando, creo que podemos hacer una buena campaña todavía que queda en la Copa y bueno, ya enfrentar, afrontar mejor dicho lo que se va a venir para este año. Le puede servir como pretemporada, ¿no? Venir con este envión de partidos, de rodajes, digo porque en marzo ya está definido, 13 de marzo estará iniciando el torneo de apertura. Sí, sí, por ahí justamente hoy hablábamos que hoy arrancaría la pretemporada, más que nada formal, porque nosotros no hemos parado, pero bueno, sirve, sirve, sirve como preparación, por ahí es tocar un poquito lo físico a los chicos que veníamos jugando ahora en primera y bueno, afrontar el campeonato que va a ser largo y el CABE está obligado a pelear el campeonato, así que vamos a hacer una buena pretemporada para tratar de lograr el objetivo que se nos escapó por muy poquito. En lo personal, ¿cómo estás, Mauro? Porque fue un año también que te he encontrado con lesiones, recuperándote, reincidencia de lesiones. ¿Hoy cómo estás? Sí, por ahí en lo personal tuve en medio campeonato la primera etapa bastante con lesiones, me pude acomodar bastante en el segundo torneo y bueno, como te contaba antes de salir al aire, tuve una lesión que hacía, creo que varios años no he tenido desgarro y bueno, me tocó 48 horas antes de afrontar una final y bueno, ahora recuperándome, estoy acá, si llego esta semana por ahí tocar un poquito, a ver cómo estamos con la pelota y bueno, a ver si llego para el domingo y si no quedará para, para si Dios quiere, para la próxima ronda. Ojalá, ojalá, yo creo que sí, esperemos que sí. Bien, la última, Mauro, ¿a qué hora están jugando el domingo? No sé si estaría todavía el horario, calculo que a la tarde, 5, 6, no creo que sea más de eso. La otra vez hemos jugado a las 5 de la tarde, no sé también si es la misma cancha que jugamos la vez anterior o no, así que yo calculo que 5, 6 de la tarde estaríamos jugando. Gracias. 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 Gracias.